Porque cada día más te conozco Perú Y te amo más y más Aquí presentamos a Julia Díaz La increíble de tu corazón Para ti Soy solterito, dijiste tú a ti Yo te amé con ilusión Soy solterito, dijiste tú a ti Yo te amé con ilusión Me engañaste, me mentiste Compré malvado sin corazón Me engañaste, me mentiste Compré malvado sin corazón Sé que algún día lo pagarás Por jugar con mis sentimientos Sé que algún día lo pagarás Por jugar con mis sentimientos Gracias a Dios ya te olvidé Ya no estás en mi pensamiento Gracias a Dios ya te olvidé Ya no estás en mi pensamiento Si pensaste que no, no te iba a olvidar Eso es mentira Ya fuiste, ya te olvidé Eres una historia más de la vida Eres una historia más de la vida Ahora te toca llorar Me destrozaste el corazón Con tus mentiras y engaño Con tus mentiras y engaño Con tus mentiras y engaño Hombre malvado sin corazón Porque me hiciste tanto daño Hombre malvado sin corazón Porque me hiciste tanto daño Ya no me llames Ya no me llames, no me busques No quiero tus mensajes de amor Ya no me llames, no me busques No quiero tus mensajes de amor Resígnate, ya me perdiste Entiéndelo ya, pues por favor Resígnate, ya me perdiste Entiéndelo ya, pues por favor El amor que yo sentí por ti Salí agua, se convirtió Por tus engaños, amor mío Mi corazón ya te olvidó El amor que yo sentí por ti Salí agua, se convirtió Por tus engaños, amor mío Mi corazón ya te olvidó ¡Vamos, Óscar, gordo, gordo! ¡Si está, Caja Marquina! ¡Arriba, arriba, arriba, el Perú! El amor que yo sentí por ti Salí agua, se convirtió Por tus engaños, amor mío Mi corazón ya te olvidó El amor que yo sentí por ti Salí agua, se convirtió Con tus engaños amor mío, mi corazón ya te olvido Y así suena, somos revelación Vamos, Max Cruzado, Román Golgi, Gilberto Anaya, Rosales Mantilla, Frederico Matanda Y Coquillanos, por combayo toda la vida Y cómo se baila, así, 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 así ¡Qué bonito!